En esta vida cotidiana, más ahora que antes, ¿no? Se calcula que la hipertensión arterial, no la cardiopatía hipertensiva necesariamente, sino que la hipertensión arterial sistémica afecta entre el 10 y 30% de la población adulta, imagínense. Y por lo tanto, puesto que es una enfermedad de base y constituye un factor de riesgo para múltiples enfermedades, estas se pueden complicar, ¿no? Los órganos principalmente afectados y por lo tanto que sufren complicaciones por esta enfermedad van a ser obviamente el corazón, el cerebro, los riñones y también la retina y tal vez en menor grado otros órganos, ¿no? Entonces, ¿qué es la hipertensión en realidad? Hay varios consensos en relación a que se trata de una presión diastólica mantenida, es importante la diastólica sobre todo, mantenida superior a 90 milímetros de mercurio y una presión sistólica también que es importante, obviamente, por encima de 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta aclaración es importante, fíjense. Es importante tomar en cuenta que no existe un umbral, un umbral por debajo del cual una persona no corra ningún riesgo de desarrollar enfermedad secundaria a la presión arterial, que es normalmente alta en el ser humano, ¿no? Y que, como ya hemos dicho en la anterior diapositiva, constituye un importante factor de riesgo o factor patogénico para un sinnúmero de procesos patológicos, ¿ok? Aquí tenemos una clasificación que es la que actualmente se utiliza en diferentes grados de hipertensión, ¿no? Desde la óptima, la normal, la normal alta, hasta la hipertensión grado 3, ¿ya? En donde las presiones sistólicas y diastólicas van variando de menos de 80 a menos de 120 en una presión arterial óptima, ¿no? Que si cursa con pulso lento y peso bajo, se constituyen en la tríada de la longevidad, ¿no? Luego tenemos la presión normal, entre 85 y 130, la presión normal alta, cuando ya se sube a cerca 89, y la sistólica de 130 a 139. La hipertensión grado 1 es cuando ya es más, la diastólica mayor a 90, hasta 99, y la sistólica de 140 a 159, y así sucesivamente, en la de grado 3, 110 a 180, ¿no? O más. Y, obviamente, estas presiones elevadas, tanto de tipo, la hipertensión tipo 1, 2 y 3, requieren tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los determinantes? ¿De qué depende la presión arterial, que sea normal, alta o baja? Depende de dos factores fundamentalmente, ¿ya? Del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, o de las resistencias, mejor aún, periféricas, ¿ya? Entonces, hay dos factores que pueden incrementar el gasto cardíaco, o varios factores que pueden incrementar el gasto cardíaco, y otros que pueden aumentar la resistencia periférica. Entre los más importantes están dos que aumentan el gasto cardíaco, ¿sí? Como son el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia, ya sea sostenida o no, por factores múltiples, entre los que, por ejemplo, está el hipertiroidismo, ¿ya? Y la retención de agua y sodio, sobre todo por alteraciones de la función renal, o por consumo excesivo de sal, etcétera, etcétera, ¿no? Y los factores que aumentan la resistencia periférica, que pueden condicionar un efecto alfa adrenérgico neural de las arteriolas, ¿no? Entonces, la producción de elevada o exagerada de catecolaminas, de angiotensina 2, de aldosterona, y el factor natriurético auricular, que es más bien un hipotensor. Bien, aquí tenemos un algoritmo antigüito, pero me gusta más que el que les voy a presentar a continuación, en relación a los factores que aumentan la resistencia periférica, ¿ya? Y o aumentan el gasto cardíaco. Y, en cambio, aquí, hacia abajo, tenemos los factores que disminuyen la presión arterial y disminuyen las resistencias periféricas, ¿no? Tenemos, entonces, los factores genéticos, que siempre están presentes en una base genética de la enfermedad humana, ¿no? Algunos factores endocrinos, como el síndrome de Cushing, el aldosteronismo, ya sea primario o secundario, alteraciones en la secreción de las glándulas suprasenales, como en el feocromositoma, el exceso de sodio en la dieta o enfermedad renal crónica que provoca retención de sodio, ¿no? Todo esto va a condicionar un aumento de la retención de sodio en el riñón. Pueden haber impulsos parasimpáticos, actividades renina-anquiotensina-aldosterona, que es un mecanismo importante en esta patología. La patología, el aumento del gasto cardíaco que aumenta la sangre y el volumen extracelular y, por lo tanto, el aumento del gasto cardíaco. Y mientras que otros factores son protectores y disminuyen la presión arterial o la regula, ¿no? Aquí tenemos en esta fotografía, que está más clara, los efectos que aumentan o disminuyen la presión arterial, ¿no? Aquí tenemos los factores que ascienden la presión arterial, ¿no? Y aquí tenemos los factores que hacen descender esta presión arterial sistémica. Y por otra parte, en el recuadro de abajo, tenemos los factores que aumentan la presión arterial y disminuyen la presión arterial de acuerdo a otros mecanismos, ¿no? Aquí tenemos en el recuadro superior la disminución del gasto cardíaco por disminución de bolemia, disminución de la frecuencia cardíaca y baja contractibilidad del miocardio. Y también disminución de la resistencia periférica, que tiene que ver con una adecuada producción de óxido nítrico, próstaciclinas, cininas, péptido natuoglético auricular y factores nerviosos adrenérgicos, ¿no? Entonces, hay un juego de más y de menos para que esta balanza se incline hacia un lado o hacia el otro lado, ¿ya? Y aquí también tenemos factores que disminuyen la presión arterial, como el péptido natuoglético auricular, ¿no? La excreción de agua en forma adecuada, con disminución de la bolemia, los factores que provocan basodilatación y todo esto va a determinar un volumen o resistencia bajos también, como, por ejemplo, por una disminución o una normal producción de renina y del eje angiotensina-aldosterona. O todo lo contrario, factores que van a elevar la presión arterial por un aumento de la resistencia o por un aumento del volumen, ¿no? Provocando el eje angiotensina-aldosterona, renina-angiotensina-aldosterona, o factores de exceso de sodio en la alimentación, excreción insuficiente de sodio por insuficiencia renal, alteraciones como, endocrinas como hiperaldosteronismo, como ya les dijimos, y aumento de la resistencia de sodio por un síndrome especial a nivel de los túbulos renales, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiene que ver la patología vascular de la hipertensión y de qué manera, por qué mecanismos produce estas complicaciones a nivel de los diferentes órganos más importantes, como el corazón, el cerebro, etcétera? Porque tiene dos mecanismos importantes. Es un factor de riesgo de aterosclerosis y no solo de aterosclerosis, sino también de arteriolosclerosis, ¿ok? Acelera la aterogénesis y, por lo tanto, favorece la evolución e incluso las complicaciones de las placas ateromatosas, como vimos en el tema de cardiopatía isquémica. Y a nivel también sistémico, pero sobre todo renal, produce arteriolosclerosis, que es una causa importante de alteración vascular renal. Muy bien. Los factores de riesgo son múltiples, así como la arteriosclerosis tiene múltiples factores de riesgo, también la hipertensión arterial tiene múltiples factores de riesgo, ¿no? Donde están, obviamente, con un trasfondo importantísimo, los factores genéticos, como la historia familiar, los polimorfismos, trastornos congénitos, como el bajo peso al nacer, un número menor de nefronas en los riñones heredados, antecedentes maternos, y otros factores muy importantes, como el estilo de vida, la dieta alta en sodio, baja en potasio, el alcohol en consumo, incluso moderado, puede favorecer el desarrollo de esta enfermedad, y obviamente la vida sedentaria y el tipo de personalidad, ¿no? Fíjense, ustedes son múltiples factores parecidos a los que causan arteriosclerosis. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Ay, qué bueno. Bueno. Y entre los factores de riesgo físicos y metabólicos tenemos la consabida obesidad, que como ustedes saben, tienen que ver con la hiperleptinemia, y con la presencia de aumento del volumen de grasa, unilocular, sobre todo en la parte central o abdominal, que va a condicionar una importante proliferación vascular sanguínea a la que demanda sangre del corazón, y por lo tanto le produce mayor trabajo, ¿no? Y favorece de ese modo la resistencia periférica, ¿no? Y aumenta la resistencia periférica y demanda mayor esfuerzo cardíaco. Esta es una enfermedad como la enfermedad aterosclerótica y como muchas de las enfermedades metabólicas, que es más frecuente conforme el individuo avanza en edad, ¿no? En la raza negra hay un factor involucrado genético en donde hay mayor tasa de incidencia de esta enfermedad, de la hipertensión arterial sistémica. El estrés, la hiperinsulinemia y la hiperuricemia son también factores metabólicos de riesgo, ¿ya? Clásicamente, la hipertensión se considera como una sobrecarga de presión para el corazón, ¿no? Y se clasifica en primaria, que es la denominada idiopática o esencial, que es multifactorial y de causa desconocida, aunque, claro, tenemos factores de riesgo involucrados, ¿no? Pero la causa básica es desconocida. Hay un trasfondo genético, hay múltiples factores de riesgo, etc. Y constituye el 95% de la causa de hipertensión arterial sistémica. Y avanza y en general progresa, o aparece y evoluciona a partir de los 40 años, ¿no? Aquí tenemos entonces algunos de estos factores que ya hemos mencionado, algunos no determinados claramente. Y entre las causas secundarias de hipertensión arterial sistémica que se relacionan con una enfermedad subyacente, tenemos causas de origen renal, causas endocrinas, neurológicas, alteraciones a nivel de la aorta y algunos factores que se conocen como lábiles, ¿no? Y que hacen un acrónimo para acordarnos de renal, ¿no? R-E-N-A-L. Bien. Luego vamos a ver la patología renal asociada a la hipertensión, porque es probablemente entre las secundarias la más importante. También es importante la endocrina. Y aquí podríamos mencionar, entre otras, porque son muchas, ¿no? La hiperfunción cortical adrenal, el feocromositoma, el hipertiroidismo, entre las más importantes, ¿no? Y el hipercorticismo también puede ser. Bueno, entre los factores neurológicos asociados están la hipertensión intracanareal, causada por todo efecto tumoral a nivel del cerebro. Puede ser un absceso, puede ser un hematoma, puede ser una neoplasia benigna o maligna, ¿no? Que produzca hipertensión intracranial. Y las encefalitis, que producen un aumento difuso de volumen del cerebro por el edema concomitante que acompaña. Alteraciones a nivel de la aorta, la rigidez aterosclerótica de la aorta es un factor de riesgo, obviamente. La coartación de la aorta también, como ustedes saben, ¿no? Sobre todo por encima de la coartación existe una hipertensión arterial. Y muchos otros factores, como los factores psicógenos, ¿no? El estrés, etcétera. Alteraciones a nivel del comportamiento. Y el estrés posoperatorio es importante, ¿no? No se puede decir que un individuo es hipertenso de manera indefinida si solo le toman la presión arterial después de salir de una cirugía, ¿no? Bueno. Entonces, hablando de la hipertensión secundaria, ya luego vamos a hablar de la cardiopatía hipertensiva propiamente dicha, pero siguiendo hablando de la hipertensión, hablaremos de la hipertensión secundaria. Nos habíamos quedado con el pendiente de los problemas renales que condicionan hipertensión secundaria, ¿no? Que suele ser una complicación importante de las enfermedades renales. Y tiene que ver, obviamente, con la hipoperfusión renal, puesto que esta, la hipoperfusión renal, estimula la liberación de renina por las células iuxtaclomerulares y entonces se produce renina en cantidad aumentada que actúa sobre el angiotensinógeno transformándolo en angiotensina 1 y a continuación se metaboliza la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? Y la angiotensina por sí misma, la angiotensina 2, obviamente, estrecha las arteriolas, es decir, produce vasoconstricción arterial, sobre todo, y arterial principalmente, aumentando la resistencia periférica. Y al mismo tiempo, por otro mecanismo, estimula a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de la capa glomerular, la producción de aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona, ustedes saben, que por sí misma también actúa a nivel de los túbulos renales, favoreciendo la retención, la reabsorción de sodio y con el sodio el agua, aumentando, por lo tanto, el gasto cardíaco. Y tenemos entonces ahí los factores de riesgo, ¿no? Por una parte, el aumento de la resistencia periférica por la angiotensina 2 y por otra parte, el aumento del gasto cardíaco por la retención de sodio y agua. Hay varias enfermedades renovasculares relacionadas con este sistema renina-angiotensina-aldosterona, prácticamente todas las que causan insuficiencia renal a la larga, ¿no? La glomerulonefritis, hay muchos tipos de glomerulopatías, ¿no? La enfermedad renal crónica, que es irreversible, pero que puede variar en el grado de intensidad y de gravedad. La enfermedad renal poliquística, que también provoca alteraciones en la vasculatura. Estenosis de la arteria renal, que es el factor que nos ha permitido estudiar básicamente la fisiopatología de esta relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y los tubores renales productores de renina, que obviamente participan en este mecanismo, ¿no? En esta secuencia. Por otra parte, hay que pensar que todo riñón dañado, cualquier grado de insuficiencia renal, peor si es grave, ¿no? Hay grados que ya vamos a estudiar cuando estemos hablando de patología renal. Cuando la insuficiencia renal es grado 4, por ejemplo, va a haber una alteración, no pueden regular bien la presión arterial. ¿Sí? Muy bien. Otra manera de explicarnos o clasificar la hipertensión arterial es, independientemente si es primaria o secundaria, es si es benigna o maligna, pero sobre todo se trata de la hipertensión arterial sistémica o esencial, ¿no? Entonces, tenemos una que es benigna y otra que es denominada maligna. ¿Cuáles son las características y las lesiones que produce la hipertensión arterial benigna? Consiste en una elevación estable, sostenida, lentamente progresiva de la presión arterial, que por esto mismo es relativamente fácil de controlar, ¿no? Los pacientes con un buen control pueden tornarse en volver a la normalidad en cuanto a su presión arterial, aunque no necesariamente fácilmente, pero es relativamente fácil, relativamente fácil. Ahí está la palabra relativamente. Y excursan a la larga con alteraciones de todos modos de las arterias, ¿no? A nivel de la pared arterial van a producir en principio una disfunción endotelial y una lesión endotelial inclusive, ¿no? Que va a progresar a la aterosclerosis a nivel de las arterias de mayor calibre y a nivel de las arteriolas y arterias de pequeño calibre la arteriolosclerosis. Y en relación justamente a la arteriolosclerosis porque la aterosclerosis ya la hemos visto, ¿no? Y sabemos que la hipertensión arterial junto con la diabetes, el hábito tabáquico y muchos otros factores son importantes en la génesis de esta patología. Pero en relación a la arteriolosclerosis, cuando la presión arterial es benigna, suele causar una variedad de arteriolosclerosis que se conoce como hialina, ¿ya? No proliferativa en otras palabras. Una hialina no proliferativa, ¿sí? Este evento se ve mejor a nivel renal, por eso es que encontramos a nivel renal una nefrosclerosis benigna. Bueno, y la maligna implica una elevación intensa, rápidamente progresiva, con una evolución que va en desmojoramiento rápido, a corto tiempo, a corto lapso de tiempo de esta enfermedad, ¿no? Y en este caso, pues el manejo es mucho más difícil, la respuesta al tratamiento es menor y a nivel de las arterias, sobre todo renales también, se puede ver una arteriolosclerosis hiperplásica, no es arteriolosclerosis, una arteriolosclerosis hiperplásica, porque esto también puede provocar una arteriolosclerosis, ¿no? Y una aterosclerosis, también es un factor de riesgo para la ateroma, pero a nivel de los vasos pequeños, cursa la hipertensión malina con la arteriolosclerosis hiperplásica, que consiste ya morfológicamente hablando, ahorita vamos a ver un poco, en la duplicación de la membrana basal y una proliferación celular en catáfilas de cebolla de las células musculares lisas, ¿sí? Vamos a ver eso de las catáfilas de cebolla, son estos pliegues concéntricos laminares que se ven por la proliferación de las células musculares lisas que estrechan significativamente la luz, ¿no? Y obviamente también puede haber lo que se conoce como la necrosis fibrinoide por trasudación de fibrina y otros componentes del plasma sanguíneo hacia la pared arterial, produciendo la arteriolitis necrotizante, ¿no? Aquí tenemos varias imágenes, tenemos a la izquierda, arriba, imágenes de varias arterias y arteriolas con una arteriolosclerosis yalina. Hay significativa disminución de la luz de estos vasitos, aquí también está disminuido, pero como es de mayor calibre no es tan importante. Pero en estos vasos de pequeño calibre se nota un engrosamiento yalino, este depósito yalino rosado acidófilo a nivel de la pared de los vasos arteriales de pequeño calibre, sobre todo de las arteriolas, ¿sí? Mientras que en las dos otras imágenes podemos ver esta disposición proliferativa de las células de la muscular media que se progresan hasta la muscular, hasta la íntima del vaso, provocando una grave disminución de la luz arterial. Miren, donde está mi señal, no me acuerdo qué se llama, está ahí la luz, esta pequeñita luz, ¿no? Y vean la proliferación en catáfilas de cebolla, láminas concéntricas de células musculares lisas, proliferadas a partir de las células musculares lisas de la media, que comprometen la íntima y disminuyen significativamente la luz. Y eventualmente también, no solo pueden provocar esta proliferativa, sino también pueden provocar la necrosis, que es clásicamente una necrosis fibrinoide, por la presencia de trasudado de fibrina en la pared, una necrosis fibrinoide. Aquí, en este caso, vemos un corpúsculo renal, donde se ve a nivel de la arteriola aferente probablemente, aquí tenemos la arteriola aferente, tal vez, probablemente, pero es más probable que sí, con una necrosis fibrinoide, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los, el resultado, o sea, las complicaciones de una hipertensión arterial sistémica sostenida? pues, va a afectar varios órganos, ¿no? En azul les he puesto las principales complicaciones sin descartar la importancia de las otras, ¿no? Y a nivel del corazón pueden producir todas estas complicaciones, para empezar, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que repercute sobre la circulación pulmonar y puede causar a la larga una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La cardiopatía hipertensiva, que es la que vamos a ver ahorita, que tiene que ver obviamente con esta hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de la aurícula, etcétera, etcétera. Los trastornos de conducción pueden ser consecuencias no solo del infarto miocardio o de miocardiopatía, sino también de la hipertrofia ventricular y de la hipertensión como base de la enfermedad. La crisis hipertensiva puede provocar grave daño cardíaco, la insuficiencia cardíaca, como ya les digo, que al principio hay una alteración compensada por el corazón, esta resistencia periférica que le otorga ya sea la resistencia periférica, los vasos arteriales sistémicos, van a condicionar al principio una hipertrofia ventricular izquierda que puede estar compensada durante mucho tiempo, pero que a la larga se descompensa y produce una insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta con patología pulmonar interpuesta y obviamente favorecen, no es que produzcan por sí misma la cardiopatía isquémica, pero favorecen ya sea por su efecto aterogénico y por la arteriolosclerosis, pero sobre todo porque van a producir en la hipertrofia ventricular izquierda va a producir un aumento de la demanda del riego a nivel del miocardio izquierdo sobre todo provocando diferentes tipos de cardiopatía isquémica como angina estable, inestable y el propio infarto agudo de miocardio. Y la retinopatía hipertensiva a nivel del riñón, a nivel del riñón, a nivel de los ojos, retinopatía hipertensiva y también enfermedad arterial periférica con disección aórtica y la formación de aneurismas disecantes. A nivel renal, aquí estamos, producen la nefropatía hipertensiva que va a cursar con nefrosclerosis que puede ser hialina o proliferativa e incluso necrosante y la insuficiencia renal a la larga. Y a nivel cerebral es muy frecuente la hemorragia talámica, ¿no? Esto se llama hemorragia cerebral hipertensiva que el lugar más frecuente es la a nivel del tálamo y claro puede producir este tipo de ictus apoplético incluso, ¿no? Y la encefalopatía hipertensiva con cefaleas y disfunción cerebral al principio leves que pueden complicarse con esta hemorragia talámica, ¿no? Pueden producir accidentes isquémicos transitorios. Bueno, y ahora sí entramos al capítulo de cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva requiere para su diagnóstico criterios mínimos de diagnóstico, ¿no? Obviamente la afectación más importante aunque a la larga puede comprometer el lado derecho es a nivel izquierdo, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es como primera consecuencia una hipertrofia ventricular izquierda que es a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica por ejemplo típicamente concéntrica, ¿no? Con un aumento de peso en ausencia de otra patología cardiovascular. Hay histológicamente una hipertrofia de los miocitos cardíacos con incremento a nivel de su citoplasma de los miofilamentos contractiles de las miofibrillas incluso de otros organelos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver alguna imagen histológica aunque no con la microscopia electrónica que es como se vería este incremento de las miofibrillas. Luego tenemos que tienen que haber para el criterio mínimo de diagnóstico ante agentes clínicos o evidencia patológica obviamente de hipertensión en otros órganos además del corazón. ¿No? Puede haber en principio una respuesta adaptativa a la sobrecarga de presión pero al cabo del tiempo hay una claudicación de estos mecanismos una disfunción miocárdica una dilatación cardíaca una insuficiencia cardíaca izquierda primero y posteriormente congestiva con afectación pulmonar y también puede ser causante de muerte súbita como varias otras cardiopatías. Bien una consecuencia importante es la insuficiencia ventricular izquierda que se caracteriza con histológicamente y macroscópicamente por un aumento del espesor del miocardio con agrandamiento de los miocitos histológicamente y funcionalmente hablando una dificultad del llenado ventricular izquierdo un aumento por la hipertrofia hay un aumento de la distancia de perfusión desde los capilares vecinos esto hace que la demanda por un corazón hipertrófico miocardio hipertrófico mejor esté aumentada y el incremento de la isquemia cuando hay aterosclerosis coronaria social un menor grado de estrechamiento de la luz coronaria puede provocar angina estable si es que hay de base una cardiopatía hipertensiva por esto de la demanda por aumento de la demanda debido a la distancia de perfusión sobre todo y por último este agrandamiento de los miocitos y el aumento de los agrandamiento de los miocitos va a irse asociando más bien la fibrosis intersticial difusa con el tiempo se va a ir asociando a este evento que ya hemos mencionado el agrandamiento de los miocitos y aquí tenemos lo típico en un corte transversal un ventrículo derecho aparentemente normal con una luz bastante amplia y un tremendo espesor de la musculatura miocárdica a nivel del ventrículo izquierdo pero vean ustedes la hipertrofia es concéntrica el espesor de la pared es más o menos proporcional en cualquier plano de corte si entonces aquí tenemos un aumento del tamaño y del volumen y el peso del corazón no vean ustedes aquí tienen la regla y histológicamente vean estos miocitos cardíacos tienen amplio citoplasma hay un poco de edema intersticial pero todavía no hay fibrosis aparentemente a la larga puede desarrollarse fibrosis y los núcleos también están agrandados son pleomórficos incluso de formas irregulares porque normalmente el núcleo del miocito cardíaco es parecido a este no es redondito pequeño central pero miren estos muchos de los núcleos están realmente alterados en su forma y su disposición de la cromatina bueno y no solamente hay hipertensión arterial sistémica asociada a cardiopatía hipertensiva sino también hay cardiopatía hipertensiva que corresponde a la arteria pulmonar ¿no? o sea como consecuencia de esto puede desarrollarse lo que conocemos como popularmente como cor pulmonale ¿no? o corazón pulmonar bien entonces la cardiopatía hipertensiva pulmonar o cor pulmonale es un trastorno que tiene como base la afectación de la estructura de la pared de las arterias pulmonares y de la función del pulmón en general ¿ya? los trastornos pulmonares parenquimatosos o vasculares van a condicionar esta patología ¿sí? para hablar de cor pulmonale propiamente dicha el problema básico no tiene que estar en el ventrículo izquierdo sino a nivel del parénquima pulmonar o de la circulación vascular pulmonar sobre todo arterial aunque puede ser también venoso ¿no? entonces el cor pulmonal puede ser clínicamente agudo o puede ser crónico y el cor pulmonale agudo cursa con una dilatación del ventrículo derecho sin que llegue a la hipertrofia ¿no? porque es un evento rápido esto ocurre por ejemplo tras una embolia pulmonar masiva que no le da tiempo a hipertrofiarse que es un mecanismo compensador de los miocitos cardíacos ¿no? sino que directamente se produce una dilatación del ventrículo derecho y una insuficiencia ventricular derecha aguda y el cor pulmonale crónico consiste en una sobrecarga crónica como su nombre lo dice de la presión a nivel del ventrículo derecho por una alteración parenquimatosa pulmonar puede ser por ejemplo una neumoconiosis un cáncer pulmonar una infección pulmonar crónica una micosis pulmonar una tuberculosis pulmonar o una sarcoidosis en fin múltiples patologías pueden afectar la circulación pulmonar menor y producir una hipertensión pulmonar y por ello una sobrecarga crónica de presión a nivel del ventrículo derecho ¿no? entonces está de por medio la hipertensión pulmonar crónica exacerbada por la hipoxemia y la acidosis que suele acompañar estos cuadros ¿no? ¿cuáles son los criterios mínimos de cardiopatía derecha sin necesidad de que haya cardiopatía izquierda? pues hay estos criterios consisten en una hipertrofia y o dilatación del ventrículo derecho secundaria a hipertensión pulmonar ¿no? y qué es lo que vamos a ver a nivel del corazón derecho una dilatación tricuspidea y una mitad izquierda del corazón que es básicamente normal y a la larga una hipertrofia ventricular también derecha ¿no? y por último una insuficiencia ventricular derecha con agrandamiento de los miocitos y todos los otros datos que hemos visto en el ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial sistémica ¿qué trastornos predisponen al cuerpo pulmonar y crónico? ya estábamos mencionando algunos enfermedades que afectan el paréntema pulmonar o que afectan los vasos pulmonares o que afectan el movimiento torácico como alteraciones a nivel de la caja torácica ¿no? o trastornos que inducen una construcción arterial pulmonar ¿sí? en este acápite de patología del paréntema pulmonar están todas las neumoconiosis las enfermedades que producen bronquitis crónica enfisema asma crónico etcétera o el asma agudo también puede provocar un corto pulmonar agudo ¿no? y claro afectaciones de los vasos pulmonares por patología vascular primaria muy bien aquí están enfermedades del paréntema pulmonar veremos revisaremos ahora uno por uno cada uno de estos cuadros ¿ya? entre las enfermedades del paréntema pulmonar a ver si nos hemos olvidado de alguna está todo lo que produce EPOC bronquitis crónica enfisema asma fibrosis interstial pulmonar difusa incluido el síndrome de Hammond-Rich que es una fibrosis interstial pulmonar difusa de evolución rápida ¿no? y de muy mal pronóstico las neumoconiosis que son enfermedades laborales ¿no? la fibrosis quística que afecta inicialmente al páncreas pero que afecta posteriormente por una hiperviscosidad de las secreciones a nivel del pulmón y que produce bronquiestasias sobre todo y a la larga otra patología las mismas bronquiestasias no solo por fibrosis quística sino por otra patología de base y la tuberculosis pulmonar y otras infecciones crónicas como micosis por ejemplo ¿no? aspergilosis en fin luego tenemos enfermedades de los vasos pulmonares ¿no? tromboembolia pulmonar recurrente cuando estemos hablando de enfermedad pulmonar vamos a hablar de esto de tromboembolismo pulmonar recurrente hay tromboembolismo pulmonar masivo hay moderado y hay de vasos pequeñitos o micro tromboembolos que van produciendo esto la tromboembolia pulmonar recurrente luego tenemos la hipertensión pulmonar primaria que es una enfermedad rara ¿no? la arteritis pulmonar extensa es una variedad de arteriolitis o arteritis la obstrucción pulmonar por fármacos toxinas radiación y la microembolia pulmonar extensa que en realidad tiene que ver mucho con el tromboembolismo pulmonar recurrente trastornos que afectan al movimiento torácico decíamos que es a nivel de la pared torácica como la sifoescoliosis o la obesidad significativa o trastornos neuromusculares como las distrofias musculares que van a ser progresivas en diferente grado la enfermedad de Duchenne es la más frecuente trastornos que inducen constricción arterial pulmonar como la acidos metabólica la hipoxemia por cualquier causa el mal de montaña que es frecuente en nuestro medio para los extranjeros que suben del nivel del mar sobre todo la obstrucción de las vías respiratorias mayores por cuerpos extraños o por secreciones aumentadas etcétera la hipoventilación idiopática muy bien creo que ya no me da tiempo para ver el otro tema ¿no? he ingresado un poquito tarde ¿me siguen escuchando? sí doctor sí tienen clases de teoría de cirugía ¿no? sí entonces lo dejamos pues quería ver patología pericárdica que es un tema relativamente chico acoplándolo a este tema pero resultó que he entrado un poco tarde porque se han entusiasmado mis estudiantes del grupo 1J bueno entonces nos vemos el próximo miércoles nomás ya con seguimos con patología cardíaca ¿ya? está bien doctor gracias un gusto muchas gracias hasta luego nos vemos